Buenas tardes, profesor. Junto con mi compañera Sofía López y yo, Aileen Ramírez, le vamos a hablar sobre la sinapsis. En esta presentación vamos a tratar los siguientes temas. Neuronas, tipos de neuronas, la sinapsis, neurotransmisores, receptores de neurotransmisores y tipos de sinapsis. Hay 100.000 millones de neuronas que se comunican entre sí. Las neuronas son las células especializadas del sistema nervioso. Algunas de sus funciones básicas son recibir señales, integrar las señales recibidas y también comunicar las señales a otras células objetivo. Las señales son las modificaciones con el axón y las dentritas. Gracias a estas extensiones es que se produce la comunicación neurona-neurona o neurona-célula, llamada sinapsis. Hay dos tipos de células fundamentales para llevar a cabo la sinapsis, que son las neuronas presinápticas y las posinápticas. Neuronas presinápticas. Las neuronas presinápticas no liberan una cantidad constante de neurotransmisores cada vez que se activan. Una de las razones de estos cambios está relacionada con la concentración de calcio. Como resultado, se liberan más neurotransmisores después de la estimulación. Las sinapsis axonales son importantes porque controlan selectivamente ciertas entradas a las neuronas posinápticas. Neuronas posinápticas. También existen mecanismos posinápticos para variar la fuerza sináptica. Por otro lado, existen muchos tipos y subtipos de receptores para cada tipo de neurotransmisor. Los diferentes tipos de receptores operan mediante diferentes mecanismos de transducción de señales y pueden tener efectos diferentes. La actividad en la sinapsis puede aumentar o disminuir la probabilidad de que la neurona posináptica dispare un potencial de acción generando un breve potencial escalonado a través de la membrana posináptica. Para que se produzca la sinapsis, se debe recibir diversas señales por las entritas, las cuales pueden ser de tipo excitatoria, esto quiere decir que genere un impulso eléctrico, o inhibitoria en la que se impide el impulso eléctrico. Si la membrana de la neurona posináptica alcanza el umbral, genera un potencial de acción que se propaga a lo largo de su axón hasta la terminal del axón, que a su vez se propaga. Por lo tanto, se debe considerar la transmisión sináptica como uno de los varios mecanismos por los cuales se propagan señales entre células. Neurotransmisores Los neurotransmisores son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los que actuarán en el proceso de la transmisión sináptica. Los neurotransmisores son sintetizados y liberados en las terminaciones nerviosas a nivel de la hendidura sináptica. Luego de ser liberados, los neurotransmisores se ligan a proteínas receptoras en la membrana. Algunos de los neurotransmisores más importantes son acetilcolina, norepinafrina, dopamina, ácido ama-aminobutídico, conocido como GABA, glutamato, serotonina e histamina. La tarea de los neurotransmisores excitatorios es activar los receptores de las membranas postsinápticas, amplificando los efectos de los potenciales de acción. Por el contrario, los neurotransmisores inhibitorios tienen la función de evitar el potencial de acción. Existen dos tipos de receptores de neurotransmisores. El primer tipo son los canales iónicos controlados por ligando. Son grandes complejos proteicos. Contienen regiones que son sitios de unión para neurotransmisores y partes que forman canales. Cuando los neurotransmisores se unen, su forma cambia, lo que hace que se abra el canal. Puede tener efectos excitatorios o inhibitorios, dependiendo de los iones que puedan pasar por el canal y sus concentraciones dentro y fuera de la célula. La mayor parte del tiempo, el neurotransmisor se retira de la sinapsis muy rápidamente. Todo gracias a enzimas que lo degradan o, debido a las células vecinas, que lo recapturan. El segundo tipo de receptores son los receptores metabotrópicos. Estos solo afectan indirectamente a la apertura y el cierre de los canales iónicos. En este caso, la proteína es la que se leone el neurotransmisor. El receptor del neurotransmisor no es un canal iónico. Debido a que implica múltiples casos, la señalización del receptor metabotrópico es mucho más lenta que la señalización del canal iónico activado por ligando. Algunos receptores metabotrópicos, cuando se activan, son excitatorios y otros son inhibidores. Estos efectos a menudo ocurren porque los receptores metabotrópicos desencadenan vías de señalización que abren o cierran canales iónicos. Tipos de sinapsis Hay diversos tipos de sinapsis en el cerebro humano, pero suelen dividirse en dos clases generalmente, siendo la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica es un medio de poca oposición entre células, por lo que se permite a la corriente fluir directamente desde una célula a otra y además se permite el intercambio de moléculas pequeñas entre células. Una unión GAP, también conocida como uniones de hendiduras, son formadas por proteínas transmembranas que se agrupan para la formación de canales que se denominan genes conexinas. Estas uniones son estructuras en forma de placa en la que las membranas plasmáticas de dos células se encuentran separadas por 3 nanómetros y es relleno por las conexinas, que logran formar canales que permitan el traspaso de iones de tercitoplasma de una célula a otra. En la mayoría de los canales de unión GAP, el poro presenta un diámetro de aproximadamente 1 o 2 nanómetros. Esto es más grande que los poros que se encuentran en un canal quiónico dependiente de voltaje, por lo cual hay una gran cantidad de sustancias que pueden transportarse. La transmisión en la sinaxis eléctrica es muy rápida, también bidireccional, por lo tanto cuando la segunda neuronona genera el potencial de acción, al mismo tiempo producirá un potencial postsináptico en la neurona anterior, ya que una sola sinaxis eléctrica en el cerebro no presenta la densidad necesaria para desencadenar un potencial de acción en la célula postsináptica. Gran parte de la transmisión sináptica en el sistema nervioso humano es química, donde la neurona presináptica y postsináptica se encuentran separadas por una hendidura sináptica de aproximadamente 20 a 50 nanómetros de ancho. En esta cavidad se encuentra un pegamento, el cual sirve para unir la membrana presináptica y la postsináptica, conocido como matriz de proteína extracelular fibrosa. Por lo tanto, la interacción entre células se debe producir a través de intermediarios químicos conocidos como neurotransmisores. Estas sinapsis suelen ser unidireccionales. Usualmente, el elemento presináptico se encuentra en la porción terminal de un axón, en el cual se encontrarán vesículas sinápticas. En estas se almacenan los neurotransmisores. Junto a las vesículas sinápticas se encuentran proteínas conocidas como zonas activadas. Estas proteínas de material electrodenso son las que se encuentran implicadas en la liberación del transmisor. En la membrana postsináptica también se encuentra material electrodenso, llamada densidad postsináptica, y esta contiene los receptores de los neurotransmisores. La sinapsis química es el producimiento por el cual se produce una transmisión con la llegada de potencial de acción en el terminal presináptico. Este despolariza el terminal provocando la apertura de canales. El incremento de calcio en el terminal hace que se produzca la fusión de vesículas, las cuales contienen los neurotransmisores en la membrana plasmática. Entonces, los neurotransmisores son expulsados a la hendidura sináptica para unirse a los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica. Esta unión produce en mayor frecuencia la apertura, menor frecuencia el cierre de canales iónicos en la membrana postsináptica, generándose un cambio en el potencial de la membrana postsináptica alterando a la célula. Los cambios de potencial en la membrana y la célula postsináptico se denominan potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. En la sinapsis, el neurotransmisor actúa de forma rápida en un periodo breve de tiempo, ya que los mecanismos de recaptación y degradación eliminan el neurotransmisor de la hendidura sináptica. Hay diversos tipos de sinapsis en relación al lugar en el que ocurre esta, siendo algunas axodendríticas, en donde la sinapsis sucede por un axón sobre las dendritas, axosomáticas, donde la sinapsis es entre el axón y el soma de la segunda célula, axoasónicas, donde la sinapsis es entre axón con axón, dendrosomáticas, donde la sinapsis es entre dendrita sobre soma, dendrodendríticas, en donde sucede la sinapsis entre dendrita con dendrita.